Tengo una alegría enorme, me da un gusto infinito trabajar con ustedes, trabajar acá con Nacho, con el equipo de ARSAT. No es un logro solamente técnico, es un logro de lo que significa tener los corazones unidos para que más allá de las diferencias, de los puntos de vista, esas diferencias nos sirvieron para enfocar, nos sirvieron para encontrar alternativas y para encontrar soluciones. Y le vamos a dar algo que pocas veces tenemos los ingenieros, la posibilidad de darle alegría a una enorme cantidad de gente que no entiende de lo que se trata. Eso le toca realmente a los futbolistas, bueno, esta vez nos toca a los futbolistas. ¡Maestro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!